Música Se abre el telón y empieza, hablemos de todo. Hoy, hablemos de literatura, un encuentro con el fútbol, con las letras, el vallenato, con Oscar Perdomo Gamboa. Bueno, Oscar Perdomo Gamboa, ¿cómo logra una persona en un país con tan bajo índice de lectura entrar al mundo de las letras y lograr convertirse en escritor? Bueno, es cierto que Colombia tiene un bajo nivel de lectura, pero eso no es porque la gente no lea, no le guste leer. De hecho, siempre ha habido bibliotecas, bibliotecas populares, siempre ha habido libros económicos, otros carísimos, desde luego. Pero esta generación tiene una herramienta maravillosa que es internet, y ahí pueden bajar cualquier libro, algunos comprándolos y la literatura universal gratis. Y uno ve a los jóvenes leyendo en celulares, en sus tablets. El problema es que somos una sociedad que nos hemos embrutecido, esa es la palabra, porque entre, por un lado lo banal, entre hagamos todo lo divertido, lo fácil, y entonces leer no puede ser divertido, sino que lo divertido es lo de moda, el ruido, ciertas músicas, ciertas canciones, y el embrutecimiento que nos han traído ciertos medios de comunicación, ciertos ritmos musicales, entonces nos han quitado la posibilidad de asombrarnos, no solamente con la literatura, sino con la buena música, con el arte en general. Entonces, ¿tu capacidad fue asombrarte? Mi capacidad de niño fue asombrarme, y sigue siéndolo hoy aún. La literatura, a uno en el colegio ya no se la enseña como algo, mire, diviértase, asómbrase, aquí hay mundos por explorar. A mí me gustaba mucho eso de niño, lo encontraba en los cómics, en los libros, también en el cine, en programas de televisión, y ese asombro me llevaba a querer leer más. ¿Y desde ahí empezaste a sentir querer ser escritor, o fue ya algo posterior? Bueno, ser escritor fue muy posterior, pero sí me gustaba contar historias. Yo leía mucho cómic y dibujaba, muy mal, pero dibujaba, porque quería contar historias, en el momento no era consciente, simplemente quería ser mis muñequitos. En el colegio yo escribía historias muy tontas, para mis amigos, burlándome de los profesores, pero de nuevo, a son de juego. Y de hecho, ahora que lo pienso en retrospectiva, también vuelvo a usar la palabra asombro, porque los compañeros nos reuníamos a leer esas pequeñas sátiras que yo hacía, a reírnos, a gozar, a otra manera del asombro. Ya después, cuando en la universidad, digo, bueno, escribamos con algo de seriedad, es otro momento, pero sí, toda la vida me gustó contar historias, y pues era solo hacerlo, dedicarse a eso. ¿Y la academia tuvo algo que ver en esa formación? Yo estudié comunicación social, periodismo, y evidentemente las herramientas que da la academia sirven. Es obvio que no son las únicas. De hecho, tuve mi época de niño rebelde, en la cual peleé constantemente contra la academia, todos pasamos por ahí. Pero sí me orientó en cuanto a que todos hacemos cosas en la vida, a veces por hobby, a veces porque nos gusta, digamos, escribir, pintar, actuar, cosas así. Pero en la academia tiene una oportunidad de llevarlas y enfocarlas un poco mejor. Entonces, en la universidad hicimos algunos pasquines, algunas revistas universitarias, en las cuales se fue afinando un poco ese talento. Sin la academia, posiblemente me hubiera quedado escribiendo diarios o cosas así, pero no hubiera pensado en serio en publicar. De hecho, debe ser una relación grande, porque maestría, literatura, doctorado en Humanidades, docente, universitario. Entonces, la relación debe ser bastante fuerte. Debes considerarla algo muy importante en la formación. Sí, yo soy un ratón de biblioteca y en efecto me he pasado estudiando. Me gusta, soy inquieto, me gusta investigar. De hecho, cada vez que tengo alguna inquietud muy particular con respecto a la historia o incluso a algo literario, miro si hay alguna manera de juntar esa inquietud personal, ese gusto, esa investigación que yo haría por mi cuenta con algo de la academia. Es una herramienta de trabajo, obviamente no es la única, pero es una manera de acercarse al conocimiento, a los saberes. Entonces, ¿cómo llegamos a ese primer libro? Hacia la Aurora, mi primera novela, que a propósito está aquí, esta es la tercera edición de Hacia la Aurora, está por agotarse a propósito. Esa novela la empiezo a escribir cuando estoy en la universidad, cuando estoy en el pregrado. Y escribo, la escribo de manera episodica, aislada, con raptos de inspiración, raptos de jugarreta con amigos. Y cuando por fin la completo, aún estoy en el pregrado, un amigo me insiste que la mande al concurso, al Autores Vallecaucanos, al concurso de novela. Yo le digo que eso no tiene sentido, tenía como 18 años, que voy a andar enviando novelas, además nunca había publicado en serio ni siquiera un cuento. Él me insistió y me insistió, y bueno, al final la envié, y fue hasta una anécdota allí, porque cuando fui a llevar la novela, tenía 18, 19 años, no me acuerdo, andaba en jeans rotos, los mismos pelos largos, en fin. Y al frente mío había un señor con saco y corbata, muy mayor, y él estaba diciéndole a la señorita que recibía los documentos, niña, por favor, le faltaba un documento, recibanlo así. Maestro, usted sabe que no se puede. Y yo pensaba, carajo, este señor ya le dice el maestro, y a mí no me conocen ni en mi casa. Qué horror. Y niña, recibanlo. Ah, pero maestro, usted fue jurado y sabe que no puede. Y no, ya fue jurado. Y me asomo y tenía un mamotreto así, de novela. No, esta vaina tiene que ser en busca del tiempo perdido, o la tercera parte del Quijote. No, 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 no. Entonces yo dejé eso ahí todo desanimado y me olvidé de eso. Porque, pues dije, no, esto es una tontería lo que yo estoy haciendo aquí, sin experiencia, y viniendo aquí a presentarme en un concurso. Me olvidé de eso y meses después, sorpresa, salió ganadora de la novela. Fue una sorpresa para todos, empezando por mí mismo. Jorge Isaacs, ¿no? En el 98. Sí, señor. Y ahí pasamos a un segundo libro. Después publiqué, aquí lo traje también de casualidad, tengo a propósito, ella, mi sueño y el mar. Este es de los pocos ejemplares que quedan. Este fin de semana tuve una anécdota muy bonita. Ayer mismo, terminó la feria del libro y pasé por la editorial de Univalle y me dije, pregunté que cómo habían estado las ventas y todo y me dijeron que súper, que de hecho, hacia la aurora, que toda la semana tuvieron que traer cajas y cajas, díganse a la aurora, no, perdón, ella, mi sueño y el mar, que tuvieron que traer cajas y cajas, no sé por qué se puso de moda o alguien corrió la bola o... El punto es que las existencias que había de ella, mi sueño y el mar, se agotaron. Fue una anécdota muy bonita. Qué bien. Y quiero, paso a decir rápido porque quiero llegar a este libro, allá en la guajira arriba. Me parece una pluma exquisita, también ganadora de los estímulos 2016 y es una novela histórica, una mezcla de mucha investigación, un poco de relato. ¿De qué se trata allá en la guajira arriba? Allá en la guajira arriba fue una inquietud que tuve desde niño. Cuando yo era niño, mi papá escuchaba, en mi casa escuchábamos muy buen vallenato y mi canto favorito se llamaba El Almirante Padilla, que es la historia de Silvestre Socarraz que lleva contrabando a la guajira y la fragata Almirante Padilla se lo decomisa. Yo pensaba que la... que el nombre de la fragata era el del capitán. Mi papá me corrigió y me quedé con la inquietud, bueno, pero ¿quién era ese señor Padilla que tan importante que nombraron un barco en su honor? Entonces, durante media vida estuve leyendo por aquí, investigando por allá, pero no con mucha disciplina, pues tenía otros proyectos, tanto académicos como literarios, escribí un libro de fútbol, escribí una novela infantil, pero cuando empecé el doctorado en Humanidades dije, ok, llegó el momento, ya llevo como 15 años escribiendo, me voy a dedicar juicioso a esta novela. a investigar bien la historia de José Prudencio Padilla, del gran prócer de la independencia colombiana, de cómo sus orígenes humildes lo llevan a enlistarse en la Marina, a recorrer el mundo, a luchar por la independencia de Colombia, después cómo es traicionado de manera muy injusta por Simón Bolívar, olvidado después por los historiadores y ya me creí en capacidad de escribir una novela histórica, reto que nunca había asumido y que no volvería a hacer. Y bueno, el resultado es el libro que tienes allí que se ha vendido muy bien a propósito y ha recibido muy buenas críticas y del cual estoy muy orgulloso. también refleja un poco tu relación con el Vallenato, ¿no? No deja de ser un poco curioso, naces en Ibagué, pero se sabe que tu relación con el Vallenato es bastante fuerte. Ibagué es la ciudad musical de Colombia y uno de los motivos es porque cuando el río Magdalena era navegable, todo bajaba por allí, llegaba hasta Onda, las mercancías, hasta el contrabando, llegaban hasta Onda y allí cuando se dirigían al occidente hacían escala en Ibagué. Entonces allí llegaron todas las músicas, llegó el buen Vallenato, de verdad, no esas cosas que oyen ahora sino lo que era Alejo Durán, Vicente Rica Martínez, Juancho Polo Valencia, todo eso llegó. Entonces en mi casa se oyó un muy buen Vallenato y de hecho tanto el título de la novela como la segunda narración que hay son un agradecimiento a esos ritmos que en mi familia se escucharon mucho y que me inspiraron, me llevaron a la idea de buscar la historia de José Prudencio Padilla. Entonces quise contar no solo la historia del prócer sino la historia del canto que me hizo buscarlo, la historia de Silvestre Socarraz y Rafael Escalona subiendo hasta la Guajira, cómo se compusieron cantos como el Chevrolito o como el Paraguachón y retratando esa zona que tristamente también sigue siendo aún hoy muy olvidada. Miren lo que pasa con los guayú o con los niños a los que le roban descaradamente el agua y las tierras. De hecho se dice que el vallenato es el ritmo que nos representa en Colombia nuestra idiosincrasia. Esas herencias europeas con el acordeón de los negros la percusión en la caja y la guacharaca como esa herencia indígena. En efecto, aunque hay muchas músicas raizales reconozco que no soy objetivo aquí obviamente me gusta mucho la música del Valle de Upar es la que posiblemente mejor condensa esas tres etnias como bien lo dices y además la que representa el mestre de juglaría que oficialmente nunca existió en Colombia pero es una suerte de juglaría porque Juancho Polo Valencia Abel Antonio Villa toda esta gente se iba de pueblo en pueblo cantando llevando las historias en una época donde había pueblos donde ni teléfono había ni la alcaldía tenía teléfono o corregimientos abandonados lejísimos y ellos se iban contando todas esas historias forjando una riqueza cultural bellísima a veces sin saber leer ni escribir entonces es una música supremamente rica un folklore que condensa una manera de ser vital de la colombianidad que por un lado se ignoró durante mucho tiempo luego se volvió comercial y se glorificaron ciertos autores y a veces se olvidan las raíces y bueno y ahorita y que está yéndose por otras ramas que mucho más comerciales que bueno no son de mi agrado pero tienen su público también habría que rescatar esa rica literatura del vallenato pero hacemos una pausa porque vamos a comerciales y ya regresamos estadero río panse a la vera del río que los caleños aman ofrece sus amplias y confortables instalaciones para la atención de grupos empresariales fiestas de fin de año y para toda la familia amplia piscina deliciosa chorrera cómodo parqueadero zonas wifi y un extenso y variado menú de comida tradicional hacen del estadero río panse el sitio por excelencia de la recreación caleña llámanos y haz tu reserva 318 318 2222 después del puente de la vorágine y a la derecha estadero río panse a la vera del río que los caleños aman África Gourmet es una marca de productos de repostería artesanal que se identifica por sus innovadoras y divertidas combinaciones además con nombres creativos que resaltan cada uno de sus sabores chontadurasno maracululo limaná milóreo capresas y pamora encuentra sus productos a través de distribuidores autorizados en las universidades san buenaventura y ceci javeriana y univalle y en los restaurantes la vaca universitaria en el centro comercial cañas gordas y mandarina gourmet en el barrio versalles si quieres probarlos o estás interesado en ser distribuidor comunícate vía celular al número 323 344 3106 o encuéntralos a través de facebook e instagram como postres áfrica gourmet doctora las escuelas deportivas para la paz bueno ese es un programa que diría yo que es de los programas más hermosos que tenemos es un programa que implementamos en cali inicialmente luego lo extendió la gobernadora la doctora y le dan francisca en todo el departamento y ahora llego yo a coldepartes y lo llevo a los cuatro departamentos del pacífico colombiano valle cauca canariño y chocó son la forma de lograr que nuestra niñez y nuestra juventud tenga una cultura de utilización del tiempo libre es una forma de que nuestros niños y nuestros jóvenes se puedan recrear a través del deporte y que de ahí igual que supérate son canteras de nuestros futuros deportistas y campeones mundiales también hay relación de Oscar perdón con el fútbol a veces se conoce literatura política literatura religión literatura que da grandes mundos pero a veces el deporte se crea algo pedestre algo del pueblo sobre todo el fútbol ¿cómo llega Oscar a esa relación literatura a fútbol? es básicamente la misma relación que he tenido con la vida leer y contar historias como todo niño a mí me pusieron un balón en los pies y me pusieron a correr y a darle patadas era malísimo jugando sigo siendo a veces juego con los amigos y eso si no me da un ataque cardíaco estoy contento fue un buen un buen partido y como me gustaba el fútbol me gustaba verlo y jugarlo también me regalaron un tío me regaló una revista para el mundial para el mundial de Italia 90 con la historia de los mundiales una revista gruesa eso no me falta ni una tapa para hacer un libro y ahí estaban las historias ahí estaba la historia del maracanazo la historia de Pelé la historia de Diego Maradona la historia de la naranja mecánica la historia de la batalla de Berna la historia del Brasil del 70 todas esas historias maravillosas unas trágicas como la de Garrincha otras de gente que nunca pudo triunfar como Johan Cruyff bueno que se quedó sin mundial o como Zico megafiguras equipos maravillosos como la Hungría del 54 que fueron derrotados y los gloriosos desde luego entonces todas esas historias me cautivaron como me asombraron volviendo a ese a ese término y seguí disfrutando del fútbol cada cuatro años un mundial y un día dije ok voy a escribir narrativas sobre fútbol entonces en fútbol de carnaval decidí retomar algunas de mis historias favoritas de futbolistas brasileros yo fui hincha de la selección Brasil porque en esa época colombiano iba a los mundiales y cuando y cuando fue bueno en el mundial del 90 le fue muy bien pero después en el 94 mataron a Andrés Escobar y eso para mí fue un trauma horroroso entonces yo me quedé siendo hincha de Brasil y escribí esas historias las de Romario las de Ronaldinho las de Garrincha pero obviamente no las historias de ellos sino historias que giraban alrededor de ellos no me inventé nada nuevo es cierto lo que dijiste al principio muchos intelectuales consideran el fútbol algo inferior Borges por ejemplo decía que el fútbol era popular porque la estupidez era popular pero muchos escritores incluso con premio Nobel como Camilo José Cela fueron escribieron sobre fútbol Eduardo Galeano Eduardo Sacheri Juan Villoro mucha gente muy inteligente escribió sobre fútbol alguna vez te escuché decir que ver jugar a Brasil era cuando el fútbol tenía sentido si yo era cuando yo era niño pues el fútbol era correr detrás de un balón pues era muy niño no entendía eso muy bien pero en el en el mundial yo era muy niño en el mundial del 86 cuando me ponían frente al televisor a ver el partido yo veía a los jugadores de Brasil y el balón como que en otros partidos yo veía que el balón corría y la gente corría detrás de él pero en esos partidos de Brasil yo veía que tenía sentido no es que ya estoy viendo estos de acá se las pasan a los de acá y estos de acá meten el gol porque ese Brasil jugaba maravilloso y eso que era la sombra del Brasil del 82 estaba Sócrates Falcao Torino Cerezo un equipazo entonces ahí yo dije esto no es tan pendejo como yo pienso esto es muy inteligente y le cogí cariño a esa selección y entendí el fútbol y lo fui entendiendo y bueno ya es un gusto que desarrollo hasta hoy pero creo que fue Bilardo el que dijo que si Brasil estaba a tope los demás jugadores eran con un segundo lugar y dijo Juan Villoro escribió los brasileros lloran cuando son subcampeones sí es que es una selección increíble bueno descargullendo un poquito al rol de escritor había escritores en la historia han existido por ejemplo Juan Rulfo que no creía mucho en la inspiración sino en la disciplina y en el trabajo esforzado otros como Balzac por ejemplo que hablaba sobre la posesión de literatura que la literatura se apersonaba de él y era él quien a través de él la literatura se expresaba ¿cómo es tu caso? inspiración trabajo los dos es un equilibrio por ejemplo cuando escribí allá en La Guajira Arriba antes de empezar a escribirlo le comenté a un par de amigos lo que quería hacer y me decían pero vos siendo ibaguereño ¿por qué escribís de La Guajira? escribí de Tus Héroes del Tolima y yo les decía pues tienen razón pero sucede que a mí por algún motivo el que me inspira a escribir el que me quiere que cuente la historia es José Provencio Padilla después fue trabajo fueron dos, tres años en los que no hice sino leer sobre José Provencio y no escribí nada simplemente lea y lea e investigue pensando en que iba a contar cómo lo iba a contar pero me faltaba la aún teniendo todo el material me faltaba la chispa la inspiración y llegó un día entonces llegó un día muchacha por medio pequeña historia estuve contentico y dije aquí fue empecé y después fue inspirado también como uno o dos años escribiendo entre inspirado y trabajó algo y después fue otro año de carpintería puliendo reescribiendo eliminando entonces eso siempre es equilibrado ¿en qué momento según tu experiencia uno llega a sentirse escritor? en la historia uno escucha por ejemplo que se presentan como periodistas como politólogos la profesión que tengan pero siempre hay un temor a decirse soy escritor voy a presentarse como escritor ¿cómo fue tu caso? pues en mi yo tenía yo estaba ya trabajando ya como periodista yo me gradué me gradué cuando la novela estaba la primera novela hacia la aurora estaba en el concurso pero no sabía cómo no sabía su resultado de hecho me había olvidado de ella y pensaba ya bueno ya soy periodista ese es uno de los problemas identitarios de nuestra generación que uno termina siendo de lo que se gradúa entonces si yo en mi casa pinto cuadros y hago pinturas maravillosas pero no tengo un cartón que me acredite como pintor entonces no existo entonces yo era periodista y cuando gané el premio y obviamente dijeron vamos a publicar su novela ahí yo creo que ese fue el grado de escritor entonces yo a veces me encuentro en eventos literarios y me presentan a fulanito mira fulanito y me dice yo soy novelista ah que bien si tengo siete novelas que bien todas inéditas no pues no tiene nada hermano yo tengo un mundial por jugar lo que más es que no lo he jugado todavía hombre no 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 yo soy partidario de que para el escritor el libro es como su tarjeta de presentación el libro físico bueno ahora o puede ser digital ha cambiado el mundo entonces posiblemente ese haya sido mi grado de escritor pero lo asumiste bastante joven desde hace la aurora si lo que fue muy positivo porque me obligó en el buen sentido de la palabra a dedicarme a esto con seriedad y a tomar muchas herramientas desde una etapa muy temprana de mi vida y por otro lado también me condenó porque porque a los 20 años tenía un premio de novela entonces todo el mundo bueno y ahora que sigue que es lo siguiente y obviamente tiene que ser superior y pues no me podía quedar repitiéndome haciendo lo mismo fue un rato muy interesante siempre le pregunto a los artistas en Colombia se puede vivir del arte no aquí yo creo que todos coincidimos en que no bueno cuando uno hace arte cada vez que yo pienso un libro trato de que sea diferente pues tú sabes que hay una novela histórica una novela experimental una de fútbol trato de que mis libros sean distintos no quiero que alguien diga ah este libro es igualito a ese otro que me esté repitiendo cuando uno tiene esa vocación artística de contar historias de asombrarse a sí mismo y a los demás tiene que experimentar todo el tiempo quizá si quisiera que a mí me lo han dicho me han dicho mira tú escribes bien hermano escribase una telenovela sobre traquetos sobre fofurufas que es lo que vende o escriba libros de superación personal y verá que eso se tapa en plata y es cierto hay gente que vive de eso pero yo no podría esto lo hago no porque me dé dinero que no me lo da además sino porque me gusta esto me llena el vacío existencial como escribía Fito Páez tendría que llorar o salir a matar yo tendría que escribir o tirarme de un puente alguna de las dos ¿y cómo se relaciona esto con casa editorial? uno de los problemas para las personas que quieren escribir y sobre todo publicar porque también hay quien quiere escribir solo para sí y tiene que estar en todo su derecho es que las editoriales las grandes editoriales las que dominan el mercado las que tienen ese gran músculo económico solo publican a quien ya es reconocido porque lo van a vender pero tú ¿cómo puedes ser reconocido si no te publican? es un círculo vicioso ahí es donde entran las editoriales independientes Pijado Editores La Serpiente Emplumada o en el caso mío Casa de Libros es una editorial de Ibagué que está por cumplir 10 años a propósito y con la cual publicó una novela muy exitosa llamada De Cómo Perdió Sus Vidas el Gato una novela juvenil que me impulsó impulsó la editorial y me permitió ser el niño consentido porque como soy el que esa novela vende tanto entonces Pablo Pardo el editor siempre me alcahuetea todas mis aventuras literarias me alcahueteó fútbol de carnaval me alcahueteó otra antología de fútbol que hice con un amigo escritor entonces esas editoriales independientes como Casa de Libros es el espacio donde autores podemos encontrarnos publicar tener ideas experimentales no pensar solamente en lo que vende y bueno llegar a todo el público bueno y hablemos de Afrografías tu última obra Afrografías es un libro muy diferente a todo lo que he hecho porque no es ficción yo he sido ficcionalizador narrador de hecho cuando en eventos literarios me presentan aquí está el intelectual Oscar Perdió no soy intelectual yo solo soy un narrador de historias pero cuando quiero me pongo juicioso entonces en mi doctorado de humanidades la línea era historias culturas y sociedades afro latinoamericanas me puse como correspondía muy juicioso y elaboré una tesis acerca de las representaciones afro en la caricatura editorial colombiana fueron tres años de investigación hallé un corpus cuando muchos amigos me decían caricatura afro eso no hay no hay negros en la caricatura colombiana hallé más de mil caricaturas durante un lapso de 114 años un trabajo muy largo un corpus muy amplio y pues de ahí salieron dos libros ese que tienes en la mano afrografías que es toda la parte teórica donde ya esto es teoría toda la parte en donde analizo el papel de la caricatura cómo han sido los afrodescendientes representados en la misma qué estereotipos qué clichés a nivel global y en el contexto colombiano y un segundo tomo llamado mil caricaturas afro en la historia de Colombia que evidentemente recoge ese corpus cada caricatura la explica en su contexto explica el contenido racial y o racista que tiene en la misma y bueno es un corpus muy amplio que espero que sirva a futuras generaciones bueno Oscar muchas gracias por habernos acompañado espero que la charla pueda continuar no sé en la bohemia quizás alguna vez lo entendemos por ahí gracias por estar acá gracias a ti por la invitación y gracias a todos los que nos han hecho